Estoy muy contenta de haber ganado, de haber bajado los 36 minutos, porque bueno, hace 20 días que he cambiado todo mi entrenamiento y pensé que me iba a costar más, por suerte vengo bien. Contenta de estar acá en Berazategui, es una carrera que me gusta estar, los años que estuve ausente fue porque estuve en algún subamericano, pero es algo que tengo siempre en el calendario. Esta es la sexta, una carrera que hay que respetarla mucho, porque tiene esos falsos llanos y cuestan arriba, y arriba después del kilómetro 8 tiene la sorpresa, la lomita. Pero bueno, cada año la vamos conociendo, pero para el que no la conoce, hay veces que te juega en contra. Mirá, ahora vine corriendo y todos me dicen, nada, 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 no los miro, pero los escucho, así que le agradezco a toda esa gente que me llama por el nombre. Y no, yo vengo porque, bueno, Saverio, que es uno de los organizadores, yo me quedo en la casa de él, siempre nos abre las puertas a mí y a los demás chicos, así que eso no lo hace mucha gente, así que eso es para agradecer. Es una carrera para venir en grupo, ya el año pasado vine con 10 chicos de la Frida, este año, bueno, no, porque están preparando mucho la media de Buenos Aires, pero es una carrera para venir, para disfrutar, no se cobra, se da buenos premios, que en otros lugares nos pasa lo mismo, así que si lo puedo hacer ver los Ategi sin cobrarnos, que las otras carreras bajen un poquito las inscripciones, porque es un ejemplo.